Este viernes 17 de noviembre tenemos una cita en arena femenil de Monterrey Vi por ahí que voy en mano a mano con una británica, Jessy Jackson Yo te he enfrentado, sabes que no te tengo miedo Sé que esta lucha va a ser un excelente mano a mano Así que te espero aquí en mi casa, arena femenil de Monterrey La campeona Baby Love se hace presente y les doy una cordial invitación Gracias por ver el video